Hola cómo estás hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo tutorial de Addis GIF en el día de hoy vamos a realizar a este simpático personaje del dibujo animado mickey mouse voy a estar utilizando foamy de color amarillo y negro para las orejas la cola y la naricita para marcar los moldes voy a utilizar la misma técnica que utilicé en el vídeo de mickey mouse y de mini en el cual dibujo el molde por la parte de atrás con un lápiz b2 y de esta forma me funciona como si fuera un papel carbón una vez que termines de ver este vídeo te invito a que veas el de mickey y de mini mouse que te los voy a dejar en las tarjetas vamos a recortar todas las piezas vamos a recortar todas las piezas vamos a pintar la parte blanca de los ojos con pintura acrílica de color blanco a la parte de los ojos le voy a dar dos o tres capas de pintura en la parte de la boquita voy a dar una sola capa de pintura blanca que me va a servir como color base para luego pintar la lengua y que no me quede de un color demasiado oscuro o serio y y y y y y Voy a ayudarme de una goma para borrar algunos pedazos que me quedaron un poco oscuros porque no quiero que el grafito del lápiz interfiera en las líneas que voy a dibujar con la pintura acrílica. Voy a utilizar este color amarillo. Este tipo de pintura es bastante cremosita así que la voy a mezclar con un poquito de agua para diluirla un poco. Está muy espesa y la voy a rebajar con un poquito de agua. Si te está gustando el vídeo y no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que esté publicando un vídeo nuevo. Y no olvides seguirme en mis redes sociales donde comparto tips y contenido más personal. Además que te invito a compartir este vídeo con otras personas que conozcas y que sepas que le gustan las manualidades como a ti y como a mí. Me estoy ayudando de un pincel plano de celdadura para contornear toda la figura del Pluto. Estoy tratando de que el pincel no se enchumbe demasiado. Por eso fue que vieron que descargué un poco de pintura en la servilleta. Toda esta parte de abajo la voy a sombrear un poco más con la pintura porque es una zona de sombra que sería la parte de la barriguita del Pluto. Voy a contornear toda la pieza y voy a ir marcando todas las líneas que antes dibujé con el lápiz. ¡Gracias! 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 Voy a pintar todas las líneas del rostro incluso donde va a ir pegada la naricita voy a sombrear lo que sería la parte de abajo de la nariz para dar una sensación de profundidad voy a descargar toda la pintura voy a limpiar el pincel y ayudándome y con el pincel húmedo lo voy a utilizar para difuminar todas las áreas en las que realicé el sombreado para que me quede bien difuminada esta parte y no se noten las pinceladas también me puedo ayudar de los dedos de esta forma le damos un poco de volumen a la figura como puedes ver yo me desco el pincel en agua descargo el exceso de agua en la servilleta y con el pincel húmedo voy a difuminar todo el borde de esta forma queda con un mejor acabado voy a hacer esto para todas las zonas de sombras también le voy a pasar un poquito a todas las líneas para difuminar un poco solamente los bordes los bordes de las líneas para suavizar un poco las pinceladas como puedes ver es bastante sencillo estoy segura que lo vas a poder hacer sin ningún problema si hay alguna parte que se aclaró demasiado alguna línea que debas oscurecer no te preocupes que una vez que termines puedes volver a retocar esas partes si se te borraron mucho las líneas así que no hay ningún problema con eso lo importante es que te quede bien difuminada porque esto ayuda a que la figura tenga mejor terminación y lograr profundidad y no te quede plana no te quede plano el dibujo con pintura acrílica de color verde voy a pintar el collar de Pluto de luz que se han dergate y no te quede plana que se han dergate Con el mismo pincel voy a tomar una gotica de un verde un poco más clarito Para darle un poco de luz a esta zona del collar Y con un pincel plano voy a realizar las líneas con el mismo verde Este verde es bien clarito, es un verde menta Voy a dibujar estas líneas que van a ser el contorno del collar Voy a darle un poquito más de luz Voy a descargar el exceso, voy a descargarla, voy a limpiar el pincel y voy a utilizar una mezcla Y voy a utilizar el verde que utilicé en la base para difuminar con la técnica del pincel húmedo Para terminar de difuminar el collar Voy a utilizar pintura aclírica de color rojo para pintar la lengua de Pluto Siempre que voy a cambiar de color voy a limpiar el pincel y me ayudo de la servilleta para descargar el exceso Aquí le voy a dar un poquito de luz con pintura blanca La voy a ir mezclando Con la misma técnica que utilicé en el collar, húmedo sobre húmedo Para lograr que los colores se mezclen y se integren el uno con el otro Descargo el exceso y voy a pintar la ley y la línea Voy a utilizar la línea de la lengua Voy a utilizar el color negro para los ojos y me voy a ayudar de un pincel de punta fina, redondo Un pincel redondo de punta fina Con el mismo pincel voy a pintar lo que me resta de la boquita de Pluto La parte oscura Voy a descargar y con el pincel apenas Embarrado de pintura le voy a terminar de dibujar la línea de la lengua Voy a pegar la nariz con silicón líquido Y me voy a ayudar del molde para pegar las orejas Marco para ver dónde tengo que colocar el pegamento Y ahora voy a colocar Así queda terminado este simpático personaje Espero que te sea de mucha utilidad y que me dejes en los comentarios si te ha gustado este video Este tipo de trabajo puedes realizarlo para vender o también para regalar a alguien que vaya a tener un bebé o que tenga un niño Pues sin más te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!